Con permiso, que traigo mis amigos, florecida en un canto mi verdad, esta hermosa verdad de mi corrientes, que hace tiempo les debo, y aquí está. Nací a Arandú para escuchar el tiempo, y desde el tiempo hoy vengo a cantar. Del Maguarele traigo lo más mío, mi paisaje mejor, mi realidad. Perdonen si es que a veces me recuesto en la dulzura de este embaracá, para intentar decirles, como puedo, esta herencia de siglos que en mí está. Porque desde hace mucho, pero mucho tiempo, la música está en mí. La música me puede, me gobierna, y va y me hace gritar y retosar, bailar y enamorarme, amar y hasta pelear. Hago mal en decir, pero es lo cierto, y es bueno que lo sepan de hoy en más. Fui yo el que encerró al viento en la cordiona, y de gusto nomás, y de gusto nomás le hace llorar. Perdonen si yo pongo entre mis labios una antigua ternura familiar, y me brota de aquí una voz caliente, de vino, viento norte y sapucay. Será porque soy hijo de una tierra, que se da el lujo de tener su propio mar, un mar de aguas brillantes, levantadas, que ojos indios llamaron la iberá. Será porque me dio su pulso el río, y el latido del monte la torcás, será porque llevo en el alma un puma herido, y un mainumbú delante de mí va. Será porque soy pobre pero honrado, será porque me brindo a la amistad, porque me tengo fe y cuando me planto soy correntino, soy correntino hasta o manón botá.